Estoy yo, te loco, que me encima en la cuando Yo, te loco, que te vienes, la risa de la patada Quiero que te justifiquen, que acasen para veredas A tu z anotación, estoy en el camino que no te quiera Y marcha, y marcha, marcha Si yo me paro de belleza, estaba tejando Y hasta se lo brille, yo le llamo a la victoria Por ver en su coyote no te chivallaba Deyer lo que me tenía, maldito de la mañana Por ver en su coyote no te chivallaba Deyer lo que me tenía, maldito de la mañana Por ver en su coyote no te chivallaba Deyer lo que me tenía, maldito de la mañana Por ver en su coyote no te chivallaba Y hasta se lo brille, yo le llamo a la victoria Deyer lo que me tenía, maldito de la mañana Música Música